El día de hoy desde la librería Bucero le queremos ofrecer el libro La crisis del seguro social de Costa Rica, el problema del régimen en salud por Juan Jaramillo Antillón Este libro trata sobre la falta de pago de las obligaciones del gobierno y de otros patrones que ha generado una crisis económica, administrativa, de planeación y de falta en los servicios médicos que están saturados y tienen a la institución al borde del colapso Estos problemas y sus posibles soluciones los puede encontrar en la presente obra por un precio de 9.000 colones Recuerde que también la librería UCR le ofrece libros de otras editoriales y para esta semana le ofrecemos la obra La construcción de la democracia en el campo latinoamericano por 18.500 colones